La defensa del expresidente Ricardo Martinelli sigue desenmascarando a los testigos. Hoy escuchemos a la testigo Balbina Herrera. El día de hoy me encuentro con la licenciada Nurka Palacios y licenciado Alejandro Pérez que nos acompañan para analizar en esta mesa el testimonio vertido por la ingeniera Balbina Herrera. Recuerden que Balbina Herrera se encuentra en estos momentos dentro del caso Pinchazo como supuesta víctima y testigo dando su testimonio de los supuestos hechos en los cuales se siente víctima. También es importante que aquí refresquemos quién se considera víctima en este proceso, Balbina Herrera. Una persona que fue rival política del expresidente Ricardo Martinelli. Una persona que ha dejado muchas dudas en la historia de este país. Vamos a analizar con el licenciado Alejandro Pérez lo que ella ha dicho durante este juicio. Si bien la deponente es víctima y creyente en este proceso, en estos momentos tiene la calidad de testigo ante los estrados del tribunal. Lo que a su vez conlleva una serie de deberes contemplados en el Código Procesal Penal, a saber, el deber de declarar y decir la verdad de todo cuanto conozca le sea preguntado, artículos 387 y 405, y el deber de no apartarse de lo preguntado, artículo 403. Pues por eso, que en estos momentos, como quiera que no se ha observado ninguna de las tres condiciones mencionadas por el defensor, lo pertinente es hacerle un fuerte llamado de atención a la testigo. Para que en lo sucesivo conteste lo que se le está preguntando de la forma que se le está requiriendo, sin añadir, le estamos combinando a que siga las órdenes que en ese sentido ha dispuesto el tribunal. ¿Me han comprendido esa interrogatoria? Sí. Yo le voy a hacer una pregunta, tú estabas ahí en ese interrogatorio, ¿por qué? ¿Qué hacía ella? Para entender. Bueno, ese interrogatorio, ese es el segundo día, pero desde el primer día, Citón fue en el contrainterrogatorio, le hacía una pregunta, sí o no, cerrada, y ella contestaba, no sé, porque el papel me lo dieron, o porque el fiscal me preguntó, porque yo tenía como un poco, señor, Citón le decía a la jueza, y no a la jueza, indiqué que él era testigo, que la respuesta era cerrada. Pero no hacía perolatas políticas. Claro, que sí lo hizo. Ah, bueno, claro, eso es lo que quería. Y entonces, la jueza le llamaba la atención ocho veces, hasta que, Citón la dejaba, porque cuando hablaba de más, a veces metía la pata, y decía cosas como, él es mi adversario político, porque yo perdí esas elecciones y me dolió mucho, con esos comentarios que ella pensaba que eran buenos, pero realmente ayudaba a la teoría de la defensa. Que dejaba como revivir, que estaba resentida. Ella tenía una resentida, se tenía una resentida, se tenía un testigo. O sea, ella fue predispuesta en su intención de atacar, evidentemente, con su respuesta al señor Ricardo Martinelli. Todos los testigos se le preguntó si se habían entrevistado por la fiscalía, y ninguno se atrevió a decir que sí. Excepto Stowe, que lo dijo, hace dos días, la fiscalía me entrevistó. Quiere decir que ellos iban con un argumento. La fiscal le dijo, diga esto, y expláyese diciendo que está muy dolida, que eso le afecta mucho, todo ese tipo de cosas, que le metían sentimientos, para ellos, como víctimas. Y nadie le preguntó eso. Así pasó con la pregunta de la fiscalía, y así lo hizo con la fiscalía. Este fue el segundo día, ¿no? Ese es el segundo día. Oye, vamos, voy a darle, voy a empezar. La juez se alcanzó y ya le pidió a la juez que la sancionara. Bueno, en verdad, es clarito que ella fue reprendida, fue sancionada. Y lo hizo el tribunal, porque efectivamente ella no estaba cumpliendo con lo que se dispone en el código procesal penal con respecto a la toma de una declaración de un testigo. Era una testigo hostil, era una testigo políticamente motivada. Se tiraba estos discursos políticos. Bueno, estaba haciendo propaganda política que ella pensaba en su ser interno que eso la iba a ayudar a ella. Cuando precisamente una de las razones por las cuales se define en el código procesal penal el testigo sospechoso es el testigo que tiene un interés en el resultado del proceso. Y ella tiene un interés y ella confesó que es adversaria política de Ricardo Martinelli. Confesó que ha tenido diferencia. Ricardo Martinelli la querelló penalmente. Entonces, esta testigo se puso a tirar peronatas políticas dentro de un proceso serio. Y entonces, bueno, fue reprimida. El concierto de los testigos que se ha presentado y que supuestamente fueron a la Fiscalía Auxiliar ese 23 de diciembre del 2014 no pueden hoy decir que reconocieron la documentación que les pone expuesta. No pueden hoy decir que entregaron sus computadoras, que entregaron sus iPods, que entregaron sus celulares para que se haga un examen del contenido de lo que hoy estamos juzgando. Todo esto se ha armado simplemente como una persecución política para afectar a Ricardo Martinelli. En las declaraciones de Valvina Herrera con respecto al tema del testimonio sospechoso, Valvina Herrera pidió una indemnización de 30 millones de dólares. ¿Ok? Si yo tengo un proceso y yo les pido una indemnización de 30 millones de dólares, yo no tengo interés en el resultado. Por supuesto que lo tiene. 30 millones de razones. Y así deben ser valorados su testimonio sospechoso. Así deben ser valorados. 30 millones de razones. Entonces, no solamente porque estaba políticamente motivada, ¿Ok? Porque era adversaria política de Ricardo Martinelli, sino que además había 30 millones de razones. Bueno, seguimos con otra parte del contrainterrogatorio de Valvina Herrera, la adversaria política de Ricardo Martinelli, la que pidió 30 millones de dólares como indemnización y era víctima, entre comillas. Con nosotros se encuentra el licenciado Alfredo Bayarino Alemán. Él está ahí. Si ustedes ven el video, él está ahí y va a comentar con nosotros la intervención de Valvina Herrera. Adelante, producción. El proceso estaba en el despacho del fiscal Díaz sobre un disco duro marca Toshiba. ¿Sí o no? Repetitiva y capciosa. No, 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 conteste. No. Participó usted con el despacho del fiscal Díaz de la extracción de la extracción de evidencia electrónica a un disco duro marca Itachi. ¿Sí o no? Confusa. No, 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 conteste. No. Participó usted de la extracción de evidencia digital de un disco duro marca Seagate. ¿Sí o no? No. Participó usted con el despacho del fiscal Harry Díaz de la extracción de evidencia digital de un USB marca Kingston ¿Sí o no? Confusa. No, 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 no. No. Participó usted con el despacho del fiscal Harry Díaz de la extracción de un CD marca Prinko Budget ¿Sí o no? No. Le pregunto cuando el proceso se encontraba en el despacho del fiscal Harry Díaz participó usted de cualquier extracción de evidencia junto a la defensa de Ricardo Martinelli ¿Sí o no? Repetitiva. No al lugar. Conteste. No. Le pregunto entre el año 2012 al 2014 ¿Vio usted personalmente a Ricardo Martinelli interceptando correos ¿Sí o no? Impertinente. No al lugar. Conteste. ¿Me puede repetir la pregunta señor abogado? Señora Valvina Herrera entre el año 2012 al 2014 ¿Vio usted a Ricardo Martinelli personalmente interceptando correos electrónicos ¿Sí o no? No. Le pregunto si entre el año 2012 al 2014 ¿Vio usted a Ricardo Martinelli personalmente operando algún equipo de escuchas telefónicas ¿Sí o no? No. No. Le pregunto entre el año 2012 al 2014 ¿Vio usted a Ricardo Martinelli personalmente dar alguna orden para interceptar telecomunicaciones ¿Sí o no? Si lo hubiera visto estuviera hoy al lado de él Recuerde las indicaciones Perdón señora juez Perdón Ya le hice la indicación No lo vi No lo vi Espera un momento licenciada Valina Ya le di las indicaciones La he escuchado lo que ha dicho Tratemos de terminar el ejercicio Las preguntas deben ser así porque él está en su rol Así que sigamos haciendo el ejercicio como debe ser Licenciado Citón Continúe Gracias señora juez Cuando llega una persona al interrogatorio la fiscalía le dice Bueno ¿Y usted quién piensa que fue y tal y cual? Y entonces la persona viene y dice yo creo que fue Ricardo o no creo que fue Ricardo y tal y cual Pero existe una cosa que se llama la razón del dicho Es decir la persona tiene que explicar de dónde saca una información o de dónde saca su creencia para saber si es una percepción si está equivocada o no Entonces cuando la gente escucha esas preguntas la gente y lo ve de manera aislada la gente pudiera pensar y esto que son tarados que piensan que él va a ver Valvina lo va a haber visto a él si lo pinchaba o no lo pinchaba pero estas preguntas se le han hecho a todos los testigos que han pasado por el juicio Entonces si bien Valvina no podía verlo si es que lo hubieran pinchado o no pues tenía que haber alguien visto algo hubiera sido una persona del Consejo de Seguridad hubiera sido una persona del Ministerio de la Presidencia hubiera sido alguien pero estamos claros que alguien tiene que haber visto oído algo para vincular a una persona una técnica de interrogatorio de la Fiscalía sería por ejemplo si nosotros le estamos diciendo usted lo vio y no considera que lo vio la Fiscalía viene y le pregunta pero bueno entonces ¿de qué manera usted relaciona a Ricardo Martinelli? porque es que entonces ella tendría que decirme a mí mira es que en la casa de él le encontramos correos es que en la computadora le encontramos correos es que los correos estaban dirigidos a Ricardo Martinelli es que lo que pasa es que nosotros vimos una orden escrita que estaba acá es que le encontramos computadoras a él es que lo que pasa es que tal otro testigo lo vinculó o tal esto pero en el caso que nosotros tenemos a mi cliente no se le ha encontrado absolutamente nada los correos no están vinculados a él en los 3.245 supuestos correos que han presentado páginas de correos no hay una que mencione el nombre Ricardo Martinelli ni Ricardo ni Martinelli cero nada entonces no hay un solo testigo ni del Consejo de Seguridad ni de la Presidencia a los que se le hacen este mismo tipo de preguntas que pueda hacer una sola relación a Ricardo Martinelli no hay por supuesto nada relacionado es más a las personas del Consejo de Seguridad se le preguntaban incluso si conocían a Ricardo y no los conocían a las personas del Consejo se les llegó a preguntar si lo habían visto en el Consejo y decían nunca entonces lo que sí tenemos claro es que ella tiene oportunidad de no haber visto nada pero nosotros tenemos que saber que como defensa para culpar a una persona tú tienes que tener alguna evidencia y esa evidencia tiene que surgir de algún lado o lo viste en el lugar de los hechos no hay nadie que me lo ponga en el lugar de los hechos o lo viste manipulando una máquina no hay nadie que lo haga ni del Consejo ni víctima ni no víctima entonces tú no te puedes aparecer y simplemente agarrar y decir ah sí yo quiero que sea Ricardo Martinelli porque yo pienso que es Ricardo Martinelli y de paso sea por yo pensar eso yo quiero 30 millones de dólares eso no lo puedes hacer como víctima yo tengo más de 51 millones de dólares en juego en testigo 30 millones de dólares de ella 20 millones de dólares del testigo Mitchell Doens y casi un millón de dólares que ya tiene el testigo protegido o sea bastantes razones para mentir en los documentos que le han presentado ahí ustedes vieron que nosotros le preguntábamos Sidney preguntaba específicamente si habían participado de una diligencia porque es que lo que le están presentando a las personas son papeles y los papeles no dicen de dónde se originan no presentó la fiscalía una sola evidencia digital entonces si yo quiero pensar mal empiezo por pensar mal y yo tengo 50 millones de dólares y a mí me dicen de dónde salieron esos correos yo te puedo decir a ti lo puede haber puesto la misma Balbina y lo puede haber puesto el mismo Mitchell y de hecho si imprime su correo Mitchell Mitchell imprime su correo con Stout imprime su correo con Pinilla imprime su correo con el otro y así van haciendo y Balbina los imprime con Pachi y el otro los imprime con y listo ahí tenemos la evidencia digital y esa es una posibilidad puede ser también que hubiese un acceso a la cuenta de ellos desde antes porque esa posibilidad salió en juicio con un tema del testigo protegido y que yo me meto en la cuenta en el 2014 con usuario y contraseña saco correos para atrás porque es que si nosotros vemos aquí quienes son aquí había un grupo y eso sale en el juicio como se llamaba ese grupo grupo Tocoma todos contra Martinelli y ahora nosotros decimos que ese Tocoma tiene algo más todo completamente manipulado porque es que eso es lo que nosotros hemos sacado de este juicio entonces nosotros si nosotros vemos quienes son el hermano de el expresidente y el testigo protegido que dice que con quien se reunió el día antes de poner la denuncia con el hermano del expresidente y el día después de poner la denuncia ese hermano del expresidente a ese cabo que ganaba menos de mil dólares lo puso a ganar diez mil dólares al mes durante estos ochenta y tantos meses que han ocurrido ese señor ha ganado más de ochocientos cuarenta mil dólares que nosotros tengamos conocimiento porque sabemos que aquí hay temas que pasan desconocidos para nosotros pero que definitivamente no había ninguna razón para hacer vienen porque la fiscalía que la vez pasada y esto es un tema que vamos a criticar y le vamos a dar muy duro mediáticamente porque nosotros tenemos fiscales maleantes fiscales que están agarrando saben que en el juicio pasado está en las redes es público ojalá lo podamos publicar cuando sale el testigo protegido que se le presentan los archivos y dice de la computadora de Rolando López como nosotros no vamos a cuestionar el origen de si las personas estaban o no en la diligencia si me están diciendo que el origen de esos documentos vienen de la computadora de Rolando López ahora tiene sentido tiene sentido ¿por qué no imputaron a Ricardo Martinelli? ¿por qué no le formularon cargo? ¿por qué lo llevaron a un proceso sin imputación? por una sencilla razón todo lo que hemos escuchado a Valvina Herrera Valvina no nos vincula a ninguna actividad electiva fíjate los dos delitos por los cuales Ricardo está en juicio porque no fue llamado está en juicio son el artículo 167 y 168 interceptar telecomunicaciones y dos seguimiento sin autorización judicial con fines ilegales sí esos son los dos testigos Valvina ha desvinculado totalmente a Ricardo Martinelli entonces tiene sentido la falta de imputación ¿tú sabes por qué? porque en una audiencia de imputación tú tienes la obligación no solamente acreditar el delito sino la vinculación ella lo acaba de vincular ella acaba de vincular a Ricardo Martinelli de todo las jueces dejaron de creerle en el minuto cuando Sidney le hace las primeras preguntas le dice ¿usted alguna vez ha hecho alguna declaración contraria en contra de Ricardo Martinelli en televisión periódico radio redes dicen nunca ustedes saben que es lo importante que yo creo que luego de que el pueblo panameño puede escuchar directamente cuál fue el testimonio de la ingeniera Valvina Herrera y puede escuchar este análisis va a entender claramente lo amañado lo falseado lo simulado que ha sido durante todos estos siete años ese proceso pero yo le doy gracias a Valvina Herrera porque desvinculó a Ricardo Martinelli totalmente ella hizo 100% pero yo si tengo que hacer un llamado y el llamado es a todos los que están oyendo esto que lo compartan porque aquí nosotros no tenemos solamente manipulación interna tenemos externa porque aquí los videos de todos los testigos están públicos y yo no he visto eso en ciertas televisoras yo no he visto eso en ciertas radios yo no he visto eso en ciertos periódicos y tienen el material disponible